La Ley 21.372, o más conocida como Ley Mila, se promulgó en el año 2021 y establece el acompañamiento tanto para niños, niñas y adolescentes durante su atención de salud o gestantes durante su proceso de parto, siempre y cuando exista un consentimiento o asentimiento de esto de parte de los pacientes. Los acompañantes pueden ser padres, tutores o alguna persona significativa y siempre y cuando esto no genere un riesgo o un peligro, tanto para los niños, niñas, adolescentes o gestantes. Los elementos centrales del acompañamiento incluyen la posibilidad de que los pacientes decidan quién los acompañará. Si en algún momento también deciden realizar un cambio de acompañante, lo pueden hacer y las gestantes pueden ser acompañadas durante el preparto, el parto y el puerperio. La Ley Mila busca resguardar el derecho a la compañía de pacientes que están hospitalizados o que se someten a alguna prestación o procedimiento ambulatorio, tanto en servicio público o servicio privado, garantizando condiciones dignas y trato respetuoso. Como hospital, entendiendo que la implementación de esta ley es de forma gradual, es que estamos velando que esta ley se cumpla. Se ha creado un protocolo local para los funcionarios, difusión a través de capacitaciones para estos mismos y cápsulas informativas, infografías o flyer para los usuarios. Y como en plan o en proyecto vienen varias intervenciones más que van a ir pro de que se cumpla esta ley para garantizar óptimas condiciones para los acompañados. El acompañamiento es clave para el bienestar integral de nuestros pacientes.